Quinta cumbre del éxito, con la videoconferencia de Andrés Moreno, creador de OpenEnglish.com, el comunicador internacional, Ismael Cala, el gurú en ventas, Alex Day, y de México, el número uno en materia de liderazgo, Miguel Ángel Cornejo, 9 de mayo, Hotel Esperia Valencia, modalidades presencial y online, reservaciones en gerenciales.com, Quinta cumbre del éxito, te invita OpenEnglish.com, organiza soluciones gerenciales. ¡Gracias!